A ver amigos, aquí estamos ya a punto de empezar la grabación de Amigos No, por favor. Miren nada más ese Mustang que está ahí un perro. Va a estar muy chido. Todo comienza muy bien, tú me llamas muy contento. Que me extrañas, a mi compuesto. Que me quieres y te creo. Todo es felicidad. Hasta que me presentas como amigo y yo. Me callo mejor. Aunque quisiera gritar que no. Este pantalón suda. Ahí hay una muchacha. Está volviendo el covachín al... Ah, pero... ¿Cómo es que va a salir ahí? Ya, no es que bien. No, aquí vamos a ver. No, espérate. Cambio mi compañero. Los amigos no se desan en la boca. Los amigos no se extrañan todo el día. Gente loca. Estamos grabando. Gracias a nuestros amigos músicos de los mejores grupos de Reynosa que nos están acompañando en esta noche. Los mejores cierreños que hay aquí. Norteño Banda. Mis compadres que nos acompañaron. Y pues aquí estamos. Tipo, este... David Bowie. David Bowie. Sí. Bueno, seguimos grabando amigos. Vamos a ver qué tal sale esto. Gracias. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Porque los amigos no se hacen el amor. Amigos, ya terminamos las tomas aquí en lo que es la carretera. De regreso a nuestros amigos de Pebori. Vehículos clásicos en Reynosa. Adiós, no, por favor. Oh, my God. T eh amigos ya terminamos con mis compadres puro músico chingón de la ciudad de reinos de tamaulipas los mejores y la mejor calidad mi compadre toyo, mi compadre Cisleros que nos acompañó también mi compadre Beto Castillo famosísimo mi compadre de la revancha que nos empezamos tocando juntos la verdad a Kikín que hizo posible que déjenme les digo que este vato es mayor que yo este güey se perdió cuando era niño y estaba dormido ahí debajo del sofá pero bueno mi compadre que también hizo posible que todos los estrelleren y pues gracias a todos que nos están viendo amigos no por favor ¿cuánto grupo estás aquí compadre? máxima división de lo mejor de aquí de reinosa así que pues bueno ahí estamos amigos gracias por acompañarnos y esperen el video pronto amigos no por favor porque los amigos no se hacen el amor